hola hola a todos muy muy buenas tardes días o noches en el lugar en que usted se encuentre bueno señores el día de hoy es un día muy importante para la política de los eeuu de los eeuu por parte de unos supuestos simpatizantes de donald trump pero pues esa no es la noticia que les voy a dar hoy hoy les voy a hablar acerca de que un experto canadiense dice que eeuu podría llegar a ser gobernado por un dictador de derecha no conozco dictadores de derecha en 2030 eso es lo que dice él los demagogos de la derecha están impulsando el proceso de radicalización más lejos que nunca y amenazan a la democracia lo que dice un experto además que es un experto de canadá que tiene que ver con eeuu no tengo ni la más menor idea pero bueno a esto es a lo que los medios amañados a los medios de izquierda los medios que están en contra del titán pues le están apuntando a desinformar a desinformar a desinformar y pues yo estoy aquí precisamente para darles a conocer estas noticias perdón que me estás rascando el ojo pero es que estoy la verdad les voy a contar estoy bien enfermo por eso no he podido hacer vídeos estos días personalmente pero bueno vamos a hablar desde eso la democracia estadounidense estaría a punto de sucumbir por completo ante la extrema derecha según advirtió thomas homer dixon director y fundador del instituto cascade de la universidad de rotans de canadá este profesor de ciencias políticas con más de 40 años de experiencia publicando sobre las causas de la guerra señala que hay ciertas eventualidades que ponen a su vecino del sur al borde de una crisis sin precedentes no sé si lo que está pasando a los eeuu no es una crisis sin precedentes también vamos a ver para el 2025 la democracia estadounidense podría colapsar dice este señor causando una inestabilidad política doméstica externa incluida violencia civil generalizada y para el 2030 si no antes el país podría estar gobernado por una dictadura derecha señala este profesor canadiense las eventualidades a las que se refiere el experto se refieren en primer lugar a la falta de integridad en las elecciones estadounidenses las legislaturas estatales han privado a la ciudadanía de un derecho y bueno no puedo hablar de eso porque se me fue una palabra que no debía decir ojalá no me sancionen el vídeo lo que dice este señor es que básicamente los eeuu van a tener un dictador de derecha y pues obviamente se están refiriendo a nuestro titán patriota donald trump si no es que antes la izquierda sea dueña del país nos vemos en el próximo vídeo déjame en el comentario qué opinas tú de esta desinformación que tienen los medios amañados a favor de la izquierda en los eeuu no